Estamos de regreso a Nevas Urbanas, esta noche nos acompaña Edgardo Pinel, abogado y también máster en ciencias políticas, presentador que por experiencia de primera vez está experimentando lo que es estar en la televisión y con el programa Vos Decidís. Bienvenido Edgardo, ¿cómo estás? Buenas noches Cristiana, muchísimas gracias por tenerme en tu espacio. ¿Cómo fue que se dio esto de estar en la UAM dando clases, impartiendo clases en diversas materias y de repente hacer un paréntesis pero paralelamente convertirte en presentador de televisión? Bueno, después de graduarme de licenciado en Derecho, ser abogado y notario público, estudiar en la maestría en ciencias políticas, yo me dediqué básicamente a la docencia a partir del año 2012, no solo en la UAM sino también en UNICA. Y a lo largo de estos cuatro años, casi cinco años en realidad, me ha gustado, trabajo conjuntamente con muchos jóvenes, con nuevas generaciones, incluso educación menos formal, en algunos cursos de especialización y es sumamente enriquecedor, sobre todo cuando la mayoría de los chavalos tienen un impulso y un interés sobre el tema político. Y bueno, a esto ahora me pone a prueba porque esta es mi primera experiencia en televisión. Vox TV me ha abierto las puertas, me ha invitado a empujar este esfuerzo en el marco de un proceso de educación cívica y ciudadana, en el marco de las elecciones. Entonces la prueba es poner en práctica eso que hemos aprendido en la clase, esas discusiones amenas, abiertas, respetuosas y la nueva metodología de llegar a los jóvenes con un tema tan denso que es el tema político. ¿Quién parió la idea de estar en televisión con este programa? Bueno, conjuntamente, conjuntamente entre el canal nos acercamos, bueno, con la exgerente Berta Valles, en su momento lo discutimos, nos encontramos en un evento de comunicación política en la UAM y le comenté de mi idea, bueno, había la idea de que el canal también tenía que desarrollar algo en respecto en el marco de las elecciones. Lo fuimos madurando, bueno, hasta por muchos meses, incluso ya ella, pues, aunque no está en el canal, el canal es un compromiso institucional y lo sigue impulsando y ahora ya estamos iniciando. El jueves 30 de junio pasado fue nuestro primer programa y vamos de aquí hasta junio. Hasta el día de la elección, noviembre, en realidad, después de noviembre, perdón. Noviembre. Vos además me supongo que como estudiaste tu maestría en ciencias políticas, ¿te gusta la política? Claro, es decir, es un tema de teoría y de práctica realmente, es decir, la política es un concepto bastante general, no solo es precisamente elecciones, no solamente es candidatura, es un tema de ejercicio de poder, realmente la gente lo debiera de ver en un sentido más amplio, pero bueno, la política pública como tal, como se entiende, el ejercicio de la toma de decisiones a través de los impuestos, a través de la solución de los problemas a la gente. Es algo que muchas veces desde la academia no lo entendemos, pero que debemos de analizarlo en el contexto de cada realidad de la nicaragüense. Desde el joven que está buscando empleo, desde el joven que quiere realizarse, desde la madre que tiene que mantener a sus hijos si es soltera, por ejemplo, desde los padres que luchan día a día por sus hijos. Es decir, es un concepto que no podemos, es una realidad realmente que no podemos escapar a ella. Política hacemos todos los que vivimos en un país, en una nación, todos, independientemente que nos guste o no alguna figura política o algún partido, aunque no seas miembro de ningún partido, haces política porque pagas impuestos, eso es hacer en parte, es hacer política, no como de repente uno se encasilla con esos conceptos y no lo ves de una manera más amplia y práctica. Principalmente los jóvenes que a veces no quieren porque vincularse con este tipo de temática, sienten que tal vez no les incumbe, pero considero que hay gran parte de desconocimiento lo que conlleva la política, que involucra. Claro, uno del gran esfuerzo de este programa es realmente eso, dar una educación cívica y ciudadana para que las personas en realmente un ejercicio de ciudadanía activa se informe, tenga la oportunidad de tener información fresca, nueva, imparcial, por supuesto, bastante coherente con lo que necesitamos el país y en ese sentido para que ellos puedan tomar una mejor decisión, una buena decisión. Es decir, nosotros creemos en la libertad del ciudadano y la ciudadana y las personas con la información que nosotros estamos y el debate y la crítica propositiva que estamos generando en el canal, queremos que ellos tomen su decisión porque una decisión en esta elección es votar y la otra puede ser no votar, pero ya sea que tomes una o la otra tiene consecuencias para vos en lo particular, para la sociedad y para el país. Lo que queremos es que las personas sean consecuentes con esa decisión, que sepan, sea una o la otra la decisión, cuáles son las consecuencias y cuál es la que más le conviene a él y al país. Has estado impartiendo clases desde el 2012, ya como un docente que está en constante retroalimentación con jóvenes y me gustaría que nos compartieras algún tipo de observación o reflexión, qué piensas o qué piensan, según tu opinión, los jóvenes en torno, ahora que estás también haciendo el programa, vos decidís, me imagino que has compartido alguna información. ¿Qué manifiestan los jóvenes, por ejemplo, en sus expectativas ahora que vienen las elecciones? Bueno, hay un, pone bastante, en general hay una apatía, en general hay muchas encuestas alrededor de eso, sin embargo nosotros creemos que más bien ha sido la forma en que se les ha comunicado la falta de una educación cívica y ciudadana también que los motive a involucrarse efectivamente, a no distinguir lo que es la política de los políticos, a pesar de que realmente son los políticos el alma, el elemento humano que la hace empujar y la hace correr, sin embargo hay un sentimiento bastante negativo hacia la política actual, hacia ciertos políticos, por ejemplo en el primer programa que tuvimos que era realmente la política, nosotros no fuimos a la calle a preguntarles qué era la política, sino más bien con qué persona, animal o cosa comparaba a la política, y te imaginarás lo que ya salió, algunos animales no tan gratos, pero es porque la gente asoció la política inmediatamente con los políticos. Tenemos varias formas de tratar de llegar a los muchachos, un tema, lo que queremos es que la voz de los jóvenes llegue al programa y que a través del programa llegue hasta todos los hogares del país, no es realmente ni mi programa, específicamente como Edgardo Pinedo, mi opinión, ahí pasa un segundo plano, lo más importante, yo estoy dirigiendo, pero lo más importante es la opinión, el pensar, el sentir de los chavalos y las chavalas, las redes sociales son otro pilar importante del programa, ya lo comentabas también anteriormente con tu otro invitado, nosotros queremos retroalimentar constantemente el programa, estamos en Facebook, con Voz de, búsquenos como Voz de CDs, en Twitter estamos como arroba Voz de CDs y constantemente en otras redes sociales lo vamos a estar ampliando, porque lo que queremos es que nos participen, nos digan su sentir y su pensar, pero yo creo que básicamente los chavalos lo que están pensando es su preocupación inmediata, es decir, su sobrevivencia, su futuro, yo estudio para qué, si no estudio realmente qué voy a hacer en mi vida, es decir, sí, a pesar de que no hay un plan de vida tan estructurado, los chavalos y las chavalas sí quieren vivir bien, y ahí es cómo conectar el tema de la política con su bienestar, por ejemplo, el programa de mañana que estamos transmitiendo siempre los jueves a las 8 de la noche, el programa de mañana es economía y política, los jóvenes dicen generalmente o la mayoría de la población dice, bueno, si no trabajo no como, pero entonces nosotros le aumentamos a esa expresión, si no trabajas no comes, pero qué necesitas para trabajar, probablemente necesitas políticas de primer empleo, políticas de salario mínimo, de seguridad ciudadana para que no te roben los centavitos que ganaste en la quincena, probablemente que la canasta básica no te exceda de tu salario mínimo, porque si no te vas a quedar corto, chingo, como decimos popularmente en el país, y etcétera, etcétera, es decir, conectar la política con la vida cotidiana y darte cuenta que sos un actor. Exactamente, todos estos aspectos y pormenores, y podamos tener un mejor criterio, pero los jóvenes se están instruyendo sobre esto en su mayoría, porque son ellos los que van a decidir. Claro, yo creo que es una responsabilidad enorme la que tienen todos los ciudadanos, pero especialmente los jóvenes. A nivel de Centroamérica, por ejemplo, Nicaragua es el país que tiene la edad más baja para poder votar, para poder ejercer 16 años, la mayoría de los países 18, 20, hasta los 21 puede llegar, pero Nicaragua es el país que tiene en Centroamérica la edad de votar más baja, mínima, entonces 16 años. Pero entonces ahí también tiene que ver otros elementos importantes, qué está haciendo la familia, qué está haciendo los gobiernos en general para educar a los chavalos y que tengan mayor conciencia cívica y ciudadana para poder tomar esta decisión y que después, cuando existan estas consecuencias, decir, soy partícipe de ese éxito o de ese fracaso del país. Qué bueno haberte tenido, Edgardo, en alguna próxima ocasión nos va a gustar poder compartir lo que extraigas de esta experiencia en televisión, pero sobre todo en un momento muy importante, que son las elecciones de un país. Muchísimas gracias, Edgardo. Y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerden que Vos Decidís es un programa que está en todas las plataformas digitales. ¿Instagram también o no? No, todavía no, pero incluso vamos a activar Snapchat para el día de la elección, vamos a dar cobertura total de la elección. ¿Sólo para el día de la elección? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!